¿Alguna vez has reflexionado sobre las enigmáticas profecías escondidas dentro de las páginas de la Biblia? ¿O quedar fascinado por las crípticas predicciones que parecen abarcar las edades? Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, escorriendo el velo entre las antiguas palabras de Enoch y las revelaciones de los tiempos finales. Enoch, un hombre de profunda fe y favor divino, caminó en estrecha comunión con Dios, descubriendo secretos de un tiempo aún por venir. En sus escritos él profetizó la venida del Hijo del Hombre, el Mesías destinado a traer salvación al mundo. Ahora avance rápido a nuestro mundo moderno, un momento en el que los signos del fin de los tiempos parecen revelarse con cada vez más claridad. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos proporciona una guía detallada. Un mapa, si quieres, para navegar por el desarrollo de estos eventos profetizados. Guerras y rumores de guerras, hambrunas devastadoras, terremotos que sacuden la tierra y falsos profetas que afirman tener la verdad. Todo esto fue predicho en las Escrituras. Ellos sirven como un recordatorio severo de que el fin del mundo bien podría estar sobre nosotros. Como personas de fe, es nuestro deber atender estas advertencias divinas y preparar nuestros corazones para los eventos que vendrán. Las Escrituras proféticas continúan revelando detalles asombrosos sobre el arrebatamiento. Un momento en el tiempo cuando los verdaderos seguidores de Cristo serán llevados para encontrarse con Él. Se dice que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, ya que aquellos que han fallecido en Cristo son resucitados a la vida eterna. Pero no teman, porque las Escrituras traen un mensaje de esperanza y consuelo en medio de la agitación e incertidumbre del mundo, nos aseguran que aquellos que ponen su fe en Jesús como su Salvador serán salvados. Sin embargo, la narrativa no concluye ahí. El libro de Apocalipsis revela un final épico, detallando el triunfal retorno de Jesucristo en toda su gloria, para establecer su reino eterno en la tierra. La eterna lucha entre el bien y el mal alcanzará su cénit y los justos reinarán a su lado para siempre. Mientras exploramos estas complejas profecías, es crucial permanecer vigilantes, discerniendo los signos de los tiempos y preparándonos para el tan esperado regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta iluminadora expedición hacia los misterios de la Biblia. Recuerda mostrar tu apoyo dándome gusta, compartiendo y suscribiendo a nuestro canal. Esto asegurará que permanezcas conectado y continúes adentrándote en las infinitas profundidades de las Escrituras. Que las bendiciones de Dios caigan sobre ti en abundancia.